Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta primera edición de Noticias Cádiz en este martes 21 de febrero de 2023. Comenzamos hablándoles de los datos de afectados por coronavirus. La Consejería de Salud y Consumo ha actualizado las cifras y no precisamente con buenas noticias. Según la información oficial, en las últimas semanas se han registrado dos nuevos fallecimientos en la provincia de los 18 que han contabilizado en toda Andalucía. En cuanto a nuevos positivos, en estos últimos siete días se han sumado 53 más, con los que son ya 221.000 los afectados por coronavirus en Cádiz desde que se iniciara la pandemia. Respecto a hospitalizaciones, la provincia suma 11 nuevos ingresos, ninguno de ellos en UCI. A día de hoy son 16 los pacientes que se encuentran hospitalizados en centros sanitarios de la provincia y uno en la ciudad de cuidados intensivos. Y antes de entrar en materia, comunicarles que la Junta de Andalucía ha hecho público hace unos minutos la concesión de la medalla de oro de Andalucía en el campo de las artes a título póstumo al recién desaparecido, Julio Pardo, el autor de coros. Y ahora sí que entramos ya en materia y hacemos balance de este primer fin de semana de carnaval, donde gaditanos y visitantes han podido disfrutar de la amplia programación en el primer fin de semana con pregones, cabalgata, tablas, conciertos y distintos actos y actividades que llenaron la ciudad de coplas y alegría. Como cada año tras la final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, las calles de Cádiz reclaman su sitio. Así hasta el 26 de febrero la ciudad se transforma y se vuelca por completo en un derroche de gracia e ingenio. La mañana del primer sábado de carnaval los protagonistas fueron los niños. Las pregoneras infantiles Laura Grimaldi y Claudia Pastrana, ambas alumnas del colegio Lasalle Viña dieron lectura a su pregón en un acto público que se desarrolló en la glorieta en Orantes. En el casco antiguo a partir de las 2 de la tarde comenzó la batalla de coplas del COAC, que contó con la actuación de las agrupaciones semifinalistas y cuartos premios del concurso del Falla. A las 8 y media tuvo lugar el pregón del carnaval en la plaza de San Antonio. El coplero Joaquín Quiñones tomó el testigo de India Martínez con un pregón centrado en la pensadora gaditana. Para los que se quedaron con ganas de más COAC, el Gran Teatro Falla acogió a las 10 de la noche la gran gala del carnaval, donde actuaron las agrupaciones premiadas en el concurso. Media hora más tarde, a las 10 y media, los primeros premios tomaron la calle e hicieron lo propio en el barrio de La Viña y la plaza de San Antonio. Ya el domingo continuaba la programación desde el mediodía con el tradicional carrusel de coros en los que los grupos subidos en sus bateas interpretaron sus repertorios de manera gratuita en el mercado central. También otros desfilaron por diversos puntos del casco histórico gaditano como la plaza de Mina. A las 6 de la tarde salía la gran cabalgata de carnaval de la glorieta Nahorantes, que recorrió la avenida principal hasta las puertas de tierra. El desfile de este año contó con nueve carrozas que iban acompañadas de algunas de las agrupaciones del COAG, Charanga, grupos familiares disfrazados y grupos de animación. El broche de oro de la programación del domingo lo puso a las 10 de la noche el concierto de Manuel dos Santos Mix and Noise en el escenario de la plaza de San Antonio. El centro de Cádiz se volvía a llenar el lunes de carnaval de gaditanos y visitantes para escuchar las coplas en distintas calles de la capital. Desde el mediodía un gran número de aficionados se congregaban en la ciudad para disfrutar de los carruseles de coros, las callejeras y los diferentes tablaos situados en distintos puntos del casco histórico. Aunque sobre las seis y media de la tarde el mal tiempo fue protagonista en forma de una ligerísima lluvia, unas gotas que no impidieron el transcurso de todas las actividades previstas. Aún por delante quedan seis días de actuaciones en tablaos, concursos de tanguillos y cómonos de chirigotas callejeras que se hacen fuertes estos días en el centro. En la jornada de este martes, a partir de las nueve y media de la noche, la quema del Dios Momo, que simbólicamente supone el fin del carnaval y el comienzo de la cuaresma, antesala del miércoles de ceniza. Y la policía local de Cádiz ha intervenido más de 300 kilos de productos perecederos, además de otros artículos sin licencia entre el domingo y el lunes de carnaval. Agentes de Paisano para el control de la venta ambulante han interpuesto más de una ventana de denuncias. La policía local también denunció a un establecimiento de hostelería en el centro por ejercer la actividad sin licencia administrativa o declaración responsable, tras llevar cerrado más de seis meses. Los agentes observaron, además, deficiencias higiénico-sanitarias. Y llenos absolutos en los hoteles, además de las calles, en el primer fin de semana de carnaval. El presidente de ORECA, Antonio de María, asegura que la previsión ocupa, será una ocupación del 80-85% en el segundo fin de semana de carnaval. Colgado el cartel de lleno el primer fin de semana en los hoteles, en la fiesta grande de la ciudad, ha sido confirmado el presidente de ORECA las previsiones realizadas por la patronal durante el carnaval de Cádiz 2023. Antonio de María ha asegurado que los datos de la encuesta arrojan para el primer fin de semana una ocupación media del 100%. Para el segundo fin de semana, los días 25 y 26, los pronósticos disminuyen a un 80-85%. El carnaval 2023 se presenta con muy buenas hechuras. Parece ser que la climatología va a ser apropiada y teniendo en cuenta que es el tercer carnaval o el tercer año, porque en verdad sería carnaval serían dos, el del 20 se llegó a ser, 21 y 22 fueron ya diferentes. Este va a ser el carnaval, digamos, de la normalidad. El primer fin de semana se prevé una ocupación del 100% en la ciudad de Cádiz, el segundo estaremos en torno a un 80-85%, quizá lo mejor un poquito más bajo, porque este año se ha inaugurado el nuevo hotel con una gran capacidad y puede ser que baje un poquito el índice. Una recuperación que tendrá su reflejo también en la hostelería, ya que son días de gran actividad para el sector. Por último, de María asegura que este año será no solo de vuelta a la normalidad, sino también de un carnaval de buenos resultados hosteleros. Y buen estreno del tranvía de la Bahía en el primer carnaval desde su entrada en servicio. En este fin de semana especial, el tranvía ha transportado a casi 35.000 usuarios entre el sábado y el lunes de carnaval. Este registro supone un incremento medio del 84% respecto al promedio habitual de pasajeros. Cifras que la agencia autonómica que gestiona el tranvía ha logrado además gracias al esfuerzo de los servicios especiales para estos días en los que se ha duplicado la oferta normal de plazas disponibles. Desde su puesta en marcha el pasado mes de octubre, este nuevo sistema de transporte ya ha prestado servicio a casi 760.000 usuarios. Y dejamos de lado el carnaval. Contarles ahora que este miércoles se celebra el Día Europeo por la Igualdad Solidaridad y el sindicato UGT ha presentado un informe en el que muestra la brecha, que la brecha salarial sigue existiendo entre hombres y mujeres. La desigualdad salarial entre el hombre y la mujer es el reflejo de la desigualdad general que sigue sufriendo el sexo femenino en todos los ámbitos sociales. Esta frase podría ser la conclusión del informe presentado por el sindicato UGT con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial que se celebra este miércoles 22 de febrero. Un estudio en donde se revela un preocupante dato en cuanto a la contratación de hombres y mujeres a tiempo completo y a tiempo parcial. Así, según los datos obtenidos a través del INE, el 92% de los contratos que se hacen a tiempo completo son para hombres, frente al 75% que son para mujeres. Y un dato aún más alarmante en cuanto a los contratos a tiempo parcial, solo el 8% son registrados para hombres, mientras que el 25% tienen nombre de mujer. Hemos podido comprobar que justamente los contratos a tiempo parcial es donde se está produciendo una enorme brecha. Porque obviamente la diferencia entre tener un contrato parcial o tener un contrato total de jornada completa a nivel de salario es importantísima. Obviamente cobrar muchísimo menos con un contrato parcial. El informe realizado por el sindicato UGT también revela que solo el 3% de los hombres solicitan reducción de jornada para conciliar la vida familiar y laboral, frente al 22% de mujeres que sí lo solicitan. A lo que se suma que solo el 1,7% de los hombres piden una excedencia para cuidar a un dependiente, frente al 10% de las excedencias que han sido solicitadas por mujeres. Todo enmarcado en un mercado laboral donde la tasa de inactividad sigue siendo encabezada por las mujeres, con un 57%. Y el principal motivo por el que no busca el empleo es porque se dedican a las labores del hogar, casi en el 90% de los casos. Y la Asociación de Empresarios de Chiringuitos reclama mayor colaboración y entendimiento entre las administraciones. Solicitan una comisión mixta que resuelva dudas y dé garantías al colectivo. La Asociación de Empresarios Costa de Cádiz a ECA reclama a las administraciones mayores certezas y colaboración conjunta para facilitar la actividad de los chiringuitos. En una entrevista concedida a Ángulo Abierto, su gerente, Regla Miranda, ha destacado la incertidumbre generada con los recientes cambios normativos de costas y particularmente en cuestiones como la permanencia de estos establecimientos durante todo el año. La cuestión está en que eso impide que ahora mismo nosotros podamos trabajar con cierta certidumbre y seguridad jurídica y bueno, estemos un poco ahí en duda de si nuestros chiringuitos, siendo incluso desmontables como son, puedan permanecer en las playas durante el invierno. Desde ECA han criticado además la falta de entendimiento entre administraciones que están apreciando en esta materia, que según advierten, no hace más que añadir complicaciones al ya complejo panorama al que tienen que hacer frente. Por ello, y tras la reunión mantenida con la subdelegación del gobierno para analizar los cambios legislativos que les afectan, han reclamado la convocatoria de una comisión paritaria mixta que resuelva las cuestiones controvertidas y que les permita trabajar con garantías y sin mayores dificultades. A nosotros ese pulso al final nos encontramos en medio, sin un poco saber por dónde tirar, ¿no? Es decir, estamos barajando todas las posibilidades de diálogo y lo que rogamos es que esa comisión mixta paritaria se convoque con las dos administraciones, de la mano también del sector, con los ayuntamientos por supuesto, porque aquí son las tres administraciones las que están implicadas, pero tampoco descartamos que si no podemos llegar o no se llega a un acuerdo y al final nuestros empleos y nuestras inversiones se van a ver en riesgo, tengamos que tomar otro tipo de medidas un poco más drásticas, ¿no? Con todo, AECA ha solicitado cooperación y comprensión de las administraciones con este colectivo empresarial que contribuye además al sector estratégico del turismo y a desestacionalizarlo de las habituales temporadas de playa. Y el ayuntamiento ha plantado medio centenar de árboles en el paseo marítimo. La Delegación de Medio Ambiente se ha encargado de añadir especies arbóreas en el tramo comprendido entre el módulo 1 a la altura del cementerio de San José y la Plaza Asdrúbal. Según han informado los responsables municipales, se han empleado especies que tendrán una copa de mayor tamaño con el objetivo de aumentar la sombra y contribuir así a reducir las fuertes temperaturas durante el verano. Se ha plantado nuevo arbolado también en el campo del sur en la confluencia con la calle Arquitecto Acero. Y adelante Andalucía insiste en la confluencia electoral con izquierda gaditana. En Cádiz, tras varios contactos entre ambas formaciones, siguen confiando en cerrar un acuerdo y concrear una lista conjunta a las próximas elecciones municipales. Nuevo llamamiento de Adelante Andalucía-izquierda gaditana para que ambas formaciones concurran a las municipales por Cádiz con una lista conjunta. Como ya acordaron por unanimidad en su asamblea de diciembre y con el objetivo de lograr la confluencia de ambas formaciones, desde Adelante Andalucía vienen manteniendo contactos y trasladando propuestas a izquierda gaditana para cerrar un acuerdo preelectoral, una alianza de estas fuerzas progresistas en forma de candidatura única de izquierdas al Ayuntamiento de Cádiz, que para la formación andalucista de izquierdas resultaría muy conveniente, atendiendo además a los principios que comparten y a la sintonía existente entre ambos grupos. Desde Adelante Andalucía-izquierda gaditana apostamos por la confluencia con el Partido Izquierda gaditana, tal y como decidió en diciembre nuestra asamblea local y confiamos en que el Partido Izquierda gaditana acceda a la confluencia. Hace un mes pusimos una propuesta concreta sobre la mesa y estamos convencidas de que el Partido Izquierda gaditana va a agilizar su toma de decisiones para que avance definitivamente ese deseo, que es común, esa sintonía compartida que es alcanzar la confluencia de izquierda en Cádiz. Adelante Andalucía ha tendido siempre la mano desde su máxima lealtad y claridad y así va a seguir siendo, por supuesto. Y ya hay más de un millar de participantes inscritos en las próximas Olimpiadas Escolares. Se ha producido además la primera reunión para coordinar este evento deportivo y de convivencia que se desarrollará del 16 al 19 del próximo mes de marzo. Avanza la organización de las Olimpiadas Escolares que se celebrarán del 16 al 19 de marzo con la primera reunión de coordinación presidida por la Concejalada de Enseñanza Ana Fernández. Entidades que están colaborando, voluntariados, es un ejemplo de que esta actividad se consolida dentro de la agenda educativa de nuestra ciudad y este año además con el añadido de la firme convicción de que sea totalmente una actividad inclusiva donde todos y todas las niñas puedan participar en igualdad de condiciones. En dicha reunión ha participado personal técnico de las delegaciones de Juventud y Enseñanza así como representantes del AMPA y el director del Centro Organizador Reyes Católicos, Alberto Román. Más de un millar de participantes se han inscrito en este evento que ha aumentado el número de días respecto de ediciones anteriores. Así las cosas, las actividades comienzan el jueves 16 de marzo con un pasacalles de todos los colegios y el viernes comienzan las competiciones. La jornada del sábado estará dedicada también a competiciones y el domingo se contempla una carrera solidaria. El domingo se contempla una carrera solidaria y la clausura, día en que se conocerá el centro que releve a Reyes Católicos. Y el Instituto Rafael Alberti ha puesto en marcha por tercer año consecutivo una campaña de recogida de alimentos, ropa y calzado para ayudar a los más desfavorecidos del barrio. Conocer la realidad es fundamental para integrarse y hacer posible algún proyecto y si la realidad es la de tu vecino, tu amigo o la propia, es más fácil implicarse en él. Esto es lo que ha sucedido en el Instituto Rafael Alberti. Hace tres años, tras la pandemia, pusieron en marcha una campaña de recogida de alimentos, ropa y zapatos para las personas que lo necesitasen del barrio. Solidariza Alberti es el nombre de esta acción que se ha ido consolidando en el barrio y que actualmente cuenta como beneficiarios a Alendoy, Mujeres de Acero o Iguales en Acción. Sí, bueno, es un proyecto amplio, es un proyecto que tiene un fondo pedagógico, porque, bueno, se hace ya en mi compañera, porque yo quiero decir que este proyecto surge en el instituto, pero surge en el seno de un proyecto fundamental que hay en los centros, que es Escuela Espacio de Paz, que es un proyecto que va enfocado a mejorar la convivencia en el centro en todos los niveles. Además, con esta campaña, desde la dirección han querido que toda la comunidad educativa se implique, ayudando a que los alumnos conozcan el valor de las cosas. En esta edición, además de la recogida de alimentos y ropa, se puede aportar una donación a través de un mercadillo solidario de libros. Publicaciones antiguas de la biblioteca, del centro o donaciones sirven ahora de moneda para ayudar a los que más lo necesitan. Y en deportes, el Cádiz, Club de Fútbol, vuelve a los puestos de descenso tras el término de esta jornada. La victoria del Getafe ante el Valencia en el último partido disputado este lunes, posiciona al equipo amarillo en el puesto 18, aunque empatando a 22 puntos con el Almería y el propio Getafe que le preceden. En la jornada de hoy, el Cádiz ha descansado y la plantilla no ha realizado ninguna sesión de entrenamiento. Una semana para preparar el siguiente partido ante el Rayo Vallecano que se disputará en el Estadio Nuevo Mirandilla. Será este próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Parece que pincha en hueso el fio de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con poca nubosidad durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 9 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del noroeste, tendiendo a poniente en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad de evolución en sierras del interior y despejado en el resto. Las temperaturas mínimas en descenso, que marcarán entre los 20 grados de máxima en Jerez y los 7 grados de mínima, Dolvera. Los vientos soplarán del noroeste de flojos a moderados, permaneciendo del oeste en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La tabla de oleajes y mareas. Y la fachada del Mercado Central vuelve a convertirse en la mejor sala de exposiciones al aire libre. Se lo contamos. Una muestra que, como manda la fecha, protagoniza el carnaval y, en concreto, el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Más de 50 fotografías de Miguel Gómez, Manuel Esteves y Germán Mesa que desvelan, a través de los ojos de estos profesionales, el interior del concurso antes de salir a escena. Es una manera, como digo, de que la gente que no ha podido venir durante el mes de Falla y que viene a conocer la fiesta en la calle, también pueda sumergirse y conectar con todo eso que digo que hemos vivido durante este mes y que hoy ya finaliza con esa gran final. Detalles de los camerinos, rituales de los componentes, detalles de sus tipos y, sobre todo, mostrar un concurso más allá de las tablas del Falla. Una experiencia muy satisfactoria porque, además, hemos querido reflejar todo lo que pasa detrás del forillo, como decimos ahí en una de las cartelas, todos los nervios que se presentan antes de salir al escenario. El carnaval tras la escena, tres fotógrafos y un objetivo permanecerá expuesta hasta el próximo 5 de marzo para descubrir el carnaval del teatro a propios y extraños. Pues con estas imágenes nos despedimos. Más noticias a partir de las ocho y media de la tarde en la mano de nuestra compañera Fátima Sánchez.